La cultura la tengo en las venas, solamente la cultura la tiene como una palabra Entendés que podemos hacer una mentalidad, es la cultura la que va a perecer Porque tu realidad se va a enloquecer, frente a esta mente que te va a hacer caer Entendés, es diferente que la gente podemos poner en el ambiente Y es la cultura, la que yo llevo en mi frente tatuada porque llevo lo coherente Vos solamente llevas la dictadura o la chuta pura, no sé qué será, una basura Entendés que solamente es lo que será, porque esta cultura en la que llevo mis venas puras Mi adrenalina se drena, entonces tu vitamina le falta cultura ¿Será así? No sé qué será el enlace, pero uno en sí Es normal que mi flow ya te precipita, pero igualmente el plan empieza a rapear Sabés que te complica, vos decís que yo tengo la cultura sin vitamina Si vos tenés menos vitamina que un bajio se pita Ey hermano, pero igualmente la calcé, no podés competir conmigo hermano Yo te destrocé, te descansé porque sabés que soy MC Vos querés aportar a la cultura hermano, pero rapeando así Ey, hermano, no me va a convivir, pero igualmente te mato hermano Vos sabés que sos un decibel, sos un descanso a la cultura Te meto a la sepultura porque sabés mis rimas perduran Pero igual, la verdad que en esto yo me entrometo Vos querés aportar a la cultura, pero de barrio cheto hermano Vos sabés que en esto te mato con las estructuras ¡Se puso! ¡Vos! Pepe, pepe... Pepe, pepe, pepe... Ey aquí en la copia vieja, vamos ¡Vo, po, po! Mi más sales y te mola Vos tenés tatuada de la cultura en la frente Vos tenés tatuada de un cartel De entrego la cola Te recuto a todos hermanos Te mato porque sabes que te mato Te mato La repetía, pero igual No podés conmigo porque sabes Tengo la poesía Algo que vos no sabías Me mato hoy en día En esta rap, nique No pasa nada, la cultura es normal Que yo te la explique, pero igual Vos te vas hace tiempo rapeando Pero hermano, yo llevo hace mucho tiempo también Y es caldo perdaño Vos te quedás ahí parado Igualmente hermano, vos sabés Mi frita queda multiplicado Porque vos sos un bicho como una garrafanta Ey, para que cierro la jeta Que decide la vitamina Sustengo la vitamina ABC Y vos sentíte en la Z Ey, entendés que puedo hacerlo bien coherente Porque la verdad que esta está recibida Hablamos de cultura, bueno A la cultura te doy la bienvenida Ey, entendés que no tenés ni motivación Hablás de aporte, de deporte Esto es una combinación Que en tu corte te corta tu ficción Ey, entendés que la verdad que En esto no me hace daño Si es extraño Y no hablemos de caras o de eso Porque vos tenés el corte del turno del año Ey, entendés que eso es un brocho De paso, lo abrocho Y después se va a parar ¿Fracaso acaso? Se quiere exponer en este ocaso Pero se va a interponer Y va a perder siempre en el último paso Cuidado, 3, 2, 1 Pasa Technic Vamos, guacho